El humor de Borges. Sí, Jorge Luis Borges fue un hombre divertido y travieso que se burlaba de los mitos nacionales, del personaje Martín Fierro, de Carlos Gardel, de gran parte de la literatura española y hasta le negaba méritos literarios al venerado Mártir García Lorca, calificándolo, casi despectivamente, de andaluz profesional. Borges jamás se tomó en serio. Para él la vida era un continuo juego y jamás intentó ser gracioso, pero los diálogos con él eran, por lo común, una fiesta llena de ocurrencias. Y cuando contestaba alguna pregunta de manera solemne, era porque tomaba el pelo muy solemnemente a su interlocutor. Algunas anécdotas recogidas aluden a escritores como cuando supo la noticia de la concesión del novel a Gabriel García Márquez, y en respuesta a un periodista, Borges dijo, me parece un excelente escritor y es muy justo que le dieran a él ese premio. Cien años de soledad es una gran novela, aunque quizás con cincuenta años hubiera sido suficiente. Durante la guerra de Malvinas, un coronel retirado y corpulento increpó a Borges en la calle por su oposición a la intervención argentina y le recordó que tenía militares entre sus antepasados. Jorge Luis Borges respondió levantando su bastón y amenazándole, por lo que un amigo que le acompañó en el trance le dijo que se había comportado como un valiente, a lo que el escritor repuso que había estado muerto de miedo. Y en un acto público, una señora le preguntó, con tono de frivolidad, ¿qué le gustaría ser que no fue? Y el escritor contestó, me gustaría ser otro escritor que no fuera Jorge Luis Borges. A mí no me gusta lo que escribo. Si yo fuera más prudente, leería más y no cometería la imprudencia de escribir. Sí, señores. Ese es el humor fino e inteligente de Jorge Luis Borges, escritor argentino. Y esto es Jurado Grupo Editorial. Un mundo de sueños, un mundo de letras. Un mundo de sueños, un mundo de sueños,